En la industria petrolera tengo trabajando aproximadamente cuatro años, en la UTEN estoy afiliado hace aproximadamente tres años, me he sentido como satisfecho con la afiliación con el sindicato de la UTEN, ya que en diferentes oportunidades nos han hecho acompañamientos y estudios sobre las necesidades que cada trabajador necesita, y es algo que sirve tanto para el trabajador como para las empresas, se han hecho presentes en las actividades como recreativas, campeonatos que se han hecho acá en el bloque Crao Viejo, y también en las necesidades que cada trabajador necesita para salir adelante y poder como buscar una estabilidad en el gremio petrolero. Un gran saludo para todas las personas y los afiliados a la UTEN, que sigamos adelante apoyándonos y buscando nuevas personas activas para afiliarse a la UTEN para sacar esto adelante. ¡Gracias!